Hola que tal, bienvenidos a un nuevo tutorial de Panzoid en este caso vamos a seguir viendo el programa llamado Backgrounder para acceder al programa le vamos a dar click a esta imagen nuevamente nos va a abrir la interfaz y en este caso no vamos a usar ningún template como la vez pasada sino que lo vamos a hacer todo en limpio vamos a ir acá a las pestañas a las opciones básicas y vamos a cambiar la opción a Facebook Cover Photo entonces vamos a hacer un cover de Facebook la resolución no la da ya automáticamente, el color de fondo y todo está listo para empezar a trabajar, vamos acá a empezar a usar layers acá nos faltaron unas por explorar la vez pasada y entonces vamos a usar, vamos a darle a esas entonces ya vimos lo que es una imagen, un texto nos falta por ver grupo, la gradient, vimos lo que era y ahora hay una nueva que se llama Sunburst entonces le voy a dar click a este para que me lance una de estas y lo que va a hacer es lanzarme lo que es como una explosión sol así en líneas y si yo le doy click a este, a el Sunburst nos damos cuenta que como el gradient en vez de tener un color este tiene dos y lo intercala así lo bueno es que también podemos usar los dados para darle cambio hasta encontremos hasta que encontremos uno que nos guste digamos que este está chévere y que vamos a usar este ¿qué pasa? vamos a ver las diferentes opciones que tiene este acá entonces una de las posiciones es cambiar esta posición de centro a el lado que yo quiera usando acá el X y Y, el X de lado a lado y el Y de arriba a abajo entonces por ejemplo pongámoslo en esta esquina voy a usar la tecla Shift para mantenerlo y que todo funcione más rápido y lo voy a poner acá en esta esquina y después voy a ponerlo acá con la Y en la parte de arriba y me sale así como una explosión de este lado también lo puedo hacer posándome sobre el valor numérico y le voy a dar cero y cero y se va a devolver al centro para que sepan para que es eso el número de radiaciones entonces acá lo puedo cambiar a cuantas quiera o a simplemente una y dos de los dos colores entonces le puedo dar lo que quiera dejemos lo que estaba como por acá estaba bien también puedo darle una cosa que se llama Swirl y eso básicamente es como un twister así pues para darle como un tipo así de movimiento a las líneas estas la opacidad y los tipos de... si tuviera otra imagen le puedo hacerla más transparente para que se viese la imagen atrás o la puedo mezclar con los Blending Modes entonces otra cosa que podemos ver es que el color también nos permite darle valores de Gradient entonces si yo quiero escoger un color por ejemplo este rojo si yo quiero darle como un Gradient allá yo le puedo dar click acá y me va a aparecer una nueva cajita que yo puedo manipular a donde quiera y en esta cajita si yo le doy a la caja pequeña le puedo cambiar el color digámosle que un blanco y nos va a hacer un Gradient así y se va a ver así digámosle entonces que no, que más bien como un rojito así y ya se ve más sutil y entonces tenemos la opción de hacer esto no nos da la opción de manejar el ángulo del Gradient entonces siempre va a ser del centro a afuera pero nos da la opción de cambiarle los colores lo mismo con este de hacerle un Gradient dándole click ahí cambiándole ahí y pongámosle digamos que negro para que se note bastante entonces algo así loco y si no me gusta simplemente le doy delete o borrar y ya está como quedaba color sólido y está en Gradient entonces es una opción bastante rápida para usar cuando uno quiere hacer algo rápido si, no tiene mucha ciencia y ahora vamos a seguir viendo las otras opciones en este caso pensando en nuestro proyecto de Wok vamos a tratar de hacer como un Facebook Cover para Wok yo tengo acá una imagen que había en los otros elementos tengo esta textura que había escogido yo creo que la vamos a usar para este Cover la vamos a importar aparece de primeras acá y bueno nos damos cuenta que es bastante grande pero no creo que o sea idealmente quería algo así y poner el logo acá agregamos el logo nuevamente add layer nueva capa imagen voy a importar ese logo el logo si nos aparece acá si yo le doy sobre esta imagen que aparece de primeras que es el logo si me permite dar las opciones de cambio de tamaño esta vez lo vamos a hacer más pequeño si yo voy a las esquinas me deja mantener el tamaño arriba y abajo arriba y a lo ancho a lo largo y a lo ancho entonces así pequeño yo pensaba que algo así así simple para un Facebook Cover de Wok y acá algo de texto pero pero bueno y miremos esta imagen entonces lo que les decía de los Blending Modes si yo tengo esta imagen acá que está de primeras por encima del Sunburst y yo le quiero decir acá un Blending Mode y escojo por ejemplo uno que sea Multiply me va a mezclar esas dos esas dos imágenes y hay otras como Substrayer Add y Normal o sin ninguna para que sepan por qué para que se puede usar eso también con la opacidad si lo hago menos o más pero en este caso no me gusta mucho así como está quedando entonces lo que vamos a hacer es aquí yo había visto una foto de un pescador que iba a usar para el video pero yo creo que mejor la usamos para el cover entonces probemos eso voy a ir a Pexels nuevamente esa página donde uno puede encontrar fotos gratis acá ahí tenía una de un pescador enter y y creo si está blanco y negro pero no sé si hay una como más no, escojamos eso esta la iba a usar para un tutorial más adelante pero simplemente la bajamos y ya están nuestras descargas voy a darle a otra capa voy a escoger imagen esta vez está en nuestros downloads voy a irme acá y la voy a abrir como se dan cuenta es gigantesca entonces necesito cambiarle el tamaño pero yo quiero que se mantenga entonces la voy a jalar hacia una esquina primero que todo me tengo que posicionar sobre la imagen que está de primeros para poder moverla y la voy moviendo hasta encontrar la esquina para mantener el tamaño original y que no se distorsione la imagen entonces voy a empezar a hacer esto sin que se me pierda de mi espacio de pantalla porque si no no la puedo después jalar acá entonces acá lo que estoy reduciendo y yo me doy cuenta acá porque el tamaño se está reduciendo pero lo quiero mantener con el mismo ancho y alto sin que se distorsione la imagen entonces por eso lo estoy haciendo de esta manera y acá ya tenemos como la foto del pescador yo creo que como acá está chévere y este es un mejor cover así de simple funciona nada más con el logo si muevo esta imagen detrás del logo yo creo que funciona bien este se pierde un poquito el logo acá entonces lo que podemos hacer en este caso es en la imagen grande agrandarla un poquitico y por ahí acá yo creo que ahí ya se ve mejor el logo está como atrapándolo listo yo creo que esto funciona mucho mejor y ahora lo que vamos a hacer es esta de atrás que era el sunburst y la imagen de la textura no la quiero si no voy a usar estas dos entonces borro las otras dándole x creo que lo hice un poquito rápido pero simplemente acá donde dice x le voy borrando lo que no necesito entonces ahora solo tenemos estas dos el logo está un poquito un poquito vamos a agrandarlo un trisito un poquito un trisito así decimos en Colombia vamos a vamos a a yo la yo la yo siento este logo que está como muy eh suave no o sea como que no resalta entonces lo quiero le quiero dar un poquito de saturación y voy a ir acá en la imagen que es la primera y lo voy a decir acá donde en la estrellita que es donde se le dan los efectos voy a darle click y voy a escoger uno que se llama hay muchos no entonces uno puede ver acá todo lo que hay y poco a poco irlo viendo uno por uno pero eso se lo dejo a cada uno aplicar los efectos para que vean lo que hace pero en este yo sé que la corrección del color me va a permitir hacer mejorar esta este logo un poquito entonces lo voy a ir acá a la corrección del color y le voy a decir que esto necesita un poquito más de saturación entonces yo creo que lo voy a subir acá voy a darle click y voy a cambiarlo con el valor numérico a un 4 y le voy a dar enter ¿qué pasa? cambió el valor del azul pero el blanco también me lo cambia y me lo afecta entonces yo necesito cambiar los valores en cada uno de los en cada uno de los canales y ahora sí me va a dar un logo más resaltado pero sin y que funciona perfectamente entonces bueno ya tenemos el logo le podemos poner un texto yo creo que este quedó muy acá pongámoslo un poquito más acá al señor listo yo creo que ahí funciona aquí listo así y acá le vamos a poner un texto o acá chiquito vamos a ver que nos sale cuando ponemos walk yo estaba buscando la imagen walk logo no sino walk y restaurante de comidas en Bogotá recomida asiática entonces copiemos este vamos a copiar esto y vamos a devolvernos acá y le vamos a dar una nueva layer una nueva capa y esta vez vamos a escoger texto y el texto que quiero es me sale acá de primero me salió acá grandísimo lo vamos a reducir por ahí un 25% y acá escogiendo el tamaño y lo hice numéricamente voy acá a donde dice backgrounder lo resalto y voy a pegar el texto que tenía creo que es muy largo así entonces nada más lo voy a poner acá shift comida asiática y pongámosle acá en Bogotá algo así y voy a darle enter para que me tome los cambios este font me puedo dar cuenta que no acepta tildes entonces voy a buscar uno que sí yo creo que el que siempre uso que es este sí este permite las tildes le voy a dar otro color para que se vea de pronto el negro así y lo voy a poner por acá si no si así y listo creo que tenemos nuestro facebook cover creo que me falta una cosa por explicar acá porque es que esta esta es una aplicación muy simple no tiene no tiene mucho trabajo y creo que eso que me falta por explicar voy a moverlo un poquito más abajo es los grupos entonces voy a escogerlo y voy a poner grupo que hace un grupo un grupo afecta lo que esté dentro del grupo entonces yo simplemente puedo jalar este que dice comida asiática en Bogotá dentro del grupo y me lo mete y esta imagen que es la del logo dentro del grupo pero acá abajito de este y me la mete y que pasa yo ahora este grupo yo lo puedo dar efectos y me va a afectar solamente el grupo cierto entonces como se dan cuenta acá están estas dos cosas y si yo le digo a este grupo que quiero darle un efecto por ejemplo digamos que bueno digámosle que el fisheye bueno y que pasa me va a afectar las cosas que están dentro del grupo si yo le doy a el efecto que tengo acá dentro del grupo que es diferente de la imagen si saben que solo me está afectando el logo si yo le digo el fisheye acá que está afectando me va a afectar las dos cosas ¿no? los dos el logo y el texto pero que pasa si yo cojo y saco el texto de acá de la comida asiática en Bogotá y lo pongo acá arriba fuera del grupo ya no me está afectando sino solamente me va a afectar el logo como se pueden dar cuenta o lo que yo ponga dentro del grupo eso es básicamente lo que hace un grupo en este caso vamos a sacar esta imagen también de acá y vamos a borrar el grupo y ya la tenemos así en este texto de pronto esta no es la mejor algo más así como más y de pronto hagámoslo un poquito más pequeñito bueno algo así es lo que tenemos bueno miremos en esta imagen rápidamente los otros opciones de efectos ya que tenemos un poquito de tiempo vamos a ir a otra que sería por ejemplo el rgb shift que me gusta si yo lo aplico dándole enter le va a dar va a mover los colores rojo verde y azul es que es en en espacio y yo lo puedo manejar acá que tanto lo quiero separado los colores como para darle así un efecto retro así súper funky y también hasta el ángulo lo puedo cambiar entonces es muy chévere este es un efecto que tiene dándole nada más a la estrellita vamos a mirar otro efecto acá dándole a la estrellita vamos a decirle por ejemplo que quiero el anamorphic lens a ver qué pasa con eso entonces eso nos coge como nos explota un poco acá y bajémosle un poquito a la cantidad a ver y entonces como que resalta las partes claras y las hace ver así como suaves esto es chévere de pronto en una foto de color se ve mejor usamos uno diferente a ver como este está blanco y negro no se nota mucho hay muchos 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 por ejemplo mirror acá entonces nos hace como un mirror de la imagen como un espejo este es muy chévere también entonces podemos cambiar la rotación si queremos hacer algo así loco podemos cambiar la el el perdón estoy acá cambiando la imagen que bruto bueno acá vemos algo nuevo porque control z no nos permite devolvernos como lo haríamos posiblemente en cualquier aplicación y que pasa ahí ya falló mi mi este lo que tenía que haberle dado es el efecto que si es algo que puedo borrar y queda bien pero lo que hice fue darle a la imagen la rotación y cambiarle el tamaño entonces voy a tratar de devolverla como estaba estaba acá en cero y este sí me quedó mal el el la imagen porque la la cambió usando estos valores y no las esquinas pero bueno yo creo que ahí está como bien ahí era como estaba vamos a probar bajándola yo creo que hemos hecho varios cambios y cuando hay tantas cosas así cuando uno está quita y pone y hace a veces se corrompe el archivo entonces vamos a ver si funciona si no nos toca volver a hacerlo rápidamente pero simplemente voy acá a bajar le doy al formato jpg la calidad de la máxima y lo va a decir empezar a renderizar y lo voy a decir bajar la imagen vamos a ver que tal nos funciona voy a bajar la imagen a mis descargas y esperemos que esté bien si ahí está nos nos hizo la imagen algo que pasa acá cuando vemos esto es que esto se ve un poco borrosa no sé por qué pasa eso no sé por qué voy a devolverme acá a la editar para que veamos no sé por qué pasa voy a devolverme acá a las capas y ir al texto no sé por qué esta se ve un poquito borrosa pero una opción para arreglarlo es darle como un outline entonces lo que voy a hacer acá es en efectos voy a ir y voy a ir a outline outline y le voy a dar un outline acá dentro de outline voy a escoger un color como blanco le voy a decir sí y lo vamos a reducir un poquito entonces no es de 0.1 sino lo vamos a reducir a este un poquito menos y ya lo hace ver un poquito más eh en foco entonces es una buena opción en caso de que se vea un poco distorsionado o en el en otro caso escoger una fuente más más gruesita por ejemplo así esta esta ya se ve mejor comida asiática y dámosle el outline un poquito más ahí sí no sé por qué es algo como que el text no funciona pero solamente es en el backgrounder en los otros programas funciona perfectamente que sale así un poquito suave pero ya en este caso se corrigió un poco mejor y bueno eso es todo por este tutorial espero que les haya gustado es básicamente todo lo que hay que saber estas otras eh pestañas simplemente es una de información y una de si uno tiene un comentario o alguna cosa pero estas son las pestañas que usamos para el backgrounder eso es todo por ahora espero que vean lo poderoso que es y lo fácil que es para hacer imágenes rápidamente gracias y espero que me acompañen en el próximo tutorial que ya entramos a lo que me gusta ClipMaker los espero chau chau